Alicate y Chilindronen, ¿cómo se llama el objeto que saca punta al lápiz? ¡Saca puntas! ¡Saca puntas! Así se llama el objeto que sirve para sacarle la punta a los lapiceros. ¡Saca puntas, claro! ¡Joder, Chilindron, cuánto sabe usted! ¡Así es, Alicate! ¡Y qué poquico sabes tú! ¡Sí, es verdad! ¡Hay tantas cosas que no entiendo! ¿Quieres que te explique, por ejemplo, qué son las manzanas? No, lo que quiero saber es, ¿por qué cuando la declaración de la renta te sale a pagar tienes que pagarlo inmediatamente y cuando te sale a devolver pueden llegar a tardar hasta casi un año en hacerlo? ¿Por qué cuando la declaración de la renta te sale a pagar tienes que pagarlo inmediatamente y cuando te sale a devolver pueden llegar a tardar casi un año en devolvértelo? Pues sí, a mí me salió a devolver y tardaron más de 10 meses en ingresarme el dinero. ¡Eso es muy fácil! ¡Te lo explicaré! ¡Vale! ¡Atento! Imagínate que me debes dinero ¡Sí, vale! ¡A que no tendrías prisa por pagar! ¡Hombre, no, mucha! ¡Pero si fuera yo quien te lo debiera! ¡Tú a mí! ¡A que sí tendrías prisa por cobrar! ¡Hombre, sí, bastante más! Pero Hacienda no te pregunta, te cobra dinero y ya está. Efectivamente, porque ellos tienen acceso a tus cuentas. ¡Eso es así! Y pueden disponer de tu capital. ¡Cuando quieras! En cambio tú no puedes exigir nada. ¡Oh! No te queda más remedio que esperar. ¡Y aguantarte! No te des mal porque Hacienda somos todos, aunque a algunos no salga la torta un pan. ¡Ya lo veo! No te des mal porque Hacienda somos todos, aunque a algunos no salga la torta un pan. ¡Pero, un momento! ¡Entonces ellos disponen de tu dinero en mucho más tiempo! ¡Pues claro! ¡Me cago en justicia! ¡Ay, efectivamente! Por eso siempre te digo. ¡Te van a joder igual! ¡Así que canta, canta, chaval! ¿A tope de Power? ¡A tope, tope! ¡No te des mal porque Hacienda somos todos, aunque a algunos no salga la torta un pan! ¡No te des mal porque Hacienda somos todos, aunque a algunos no salga la torta un pan!